Padres de niños con cáncer, hablando de medicinas y de compras así discrecionales, padres de niños con cáncer procedentes de la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz, protestaron con pancartas frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la capital, obstruyeron la avenida central ahí de la Terminal 1, por lo menos por tres horas, luego de manifestarse ante Palacio Nacional y reclamar que no fueron atendidos por autoridades federales para que les garanticen el abasto de medicamentos oncológicos. Llevan dos años intentando tener este tipo de medicinas oncológicas y han tenido que recurrir al sector privado con grandes limitaciones económicas y sin respuesta del gobierno.